Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Con la otra mano. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Muchas gracias, feliz día de las infancias y que crezcan fuerte, alegres, divertidos, con mucho amor, con mucha comprensión y mucha alegría. Gracias. Feliz día, feliz día, el reconocimiento a los artistas y las artistas que también están acompañando desde un lugar distinto, aprovechemos este tiempo para aprender otras cosas que no hubiéramos aprendido si no nos hubiera pasado esto, transitemos lo mejor, falta menos. Feliz día y muchas gracias.